Son estadísticas, pero finalmente hablan de lo que nos pasa, de lo que nos pasa como sociedad. Tiene que ver con el divorcio, con un promedio de cantidad de años que parece están durando los matrimonios y un periodo para divorciarse, una edad para divorciarse. 35 a 44 años. Este es más o menos un promedio en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Los números pueden modificarse sensiblemente según la región del país. Sobre esto vamos a hablar, disparamos el tema, con la licenciada Sonia Clayman, que es psicóloga y especialista en vínculos familiares en el Hospital Italiano. Licenciada, de 35 a 44, estamos ahí, estamos por el medio. ¿Las estadísticas parecen contundentes? Sí, las estadísticas marcan generalmente un segmento de lo que sucede. En realidad la pregunta sería, ¿cómo puede ser que durante dos, tres siglos la gente vivió tantos años sin preguntarse qué estaba haciendo? Más bien indicado, designado, que había que seguir casado por múltiples circunstancias. Y yo creo que lo que pasa actualmente es que la gente se está preguntando y está teniendo experiencias afectivas más que durar en los matrimonios. Yo creo que, por supuesto, hay de todo. Hay muchas parejas que no soportan mucho el conflicto y entonces rápidamente lo resuelven, entre comillas, con las separaciones o los divorcios. Pero en realidad también es cierto que hay mucha gente que se plantea, después de algunos años de convivencia, si realmente sigue eligiendo esa manera de vivir, si sigue eligiendo a la pareja con la que está compartiendo la vida. Pero se rompe entonces un paradigma, digo, de entender el matrimonio como una construcción social y cultural para toda la vida, a, digamos, habilitar o contemplar la posibilidad de que dure un tiempo, de que se pueda cambiar, de que se pueda cambiar el sentimiento, de que se pueda decidir otro proyecto de vida. Digo, es un cambio cultural muy grande. Absolutamente. Yo creo que hay cambios paradigmáticos en las maneras de vivir, de amar, de sufrir, de enfermar, porque en realidad estábamos acostumbrados a pensar como en invariantes. La infancia, la adolescencia, el matrimonio, la escuela, etc. Y en realidad todo esto tiene que ver con marcas de época. Cada discurso sociocultural va marcando qué produce la época. Por ejemplo, qué infancia produce, qué tipo de pareja produce. E inclusive pensar si realmente la pareja y la familia, así como está instituida, necesariamente no va a tener transformaciones.